El clima futbolístico se tiñó de libertades, va sacando la pelota por este lado con Ríos, saliendo el colombiano, allí está Richard Ríos, las diagonales de Ronnie, allí saliendo Kaikin Aves, el colombiano Ríos otra vez, la falta de Ferreira marca al juez. Fueron a buscar, eh. Pelota en movimiento. Pelota en movimiento, eso a San Lorenzo no le está sucediendo. El cambio de frente, la pelota la está buscando Ronnie. La pelota larga que devuelve Ríos, pero mal. Demorando la salida, va rebotando Ríos. García ya la tiene Palmeiras, Ríos casi la regala. Tabarrio va para Braida, rebotando la pelota en Richard Ríos. Se le está complicando al colombiano, eh. Hoy en Palmeiras hay solo un jugador habitual titular, me refiero a Gustavo Gómez, quien está. Atención, viene el centro, lo pasa a Gol, Ramania. Gol. De San 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 Lorenzo lo hizo. En el partido lo fue superando a Palmeiras, lo atacó bien. Ferreira. Va a sacar la pelota Ríos, Ríos que prueba. Para García. El brasileño entregándola para el colombiano, Ríos. Apoyándose en Gómez. Diagonal que quería meter en lo alto y por la izquierda, Cayo. Ahora, Lili Zambo, la brotea Lomba. Campi llegaba con lo justo. No fue corner. Pareció así, sí. En el roce. Sí, fue roce. Y acá sigue. Cuántas distracciones, todos mirando. Oh, Campi, casi sin saltar, ganó. Campi vuelve a ganar. Se la lleva por delante. No le quedó para... A veces. Va tocando la pelota con Ríos. Ríos que abre con García. La pelota la está buscando Ríos. Así el rebote. No podía Ríos. Incansable. Lo persigue Giai. Ríos. Balón noves. Ríos. Se desmarca a Breno por la derecha. No solo Ferreira, sino los mismos once de San Lorenzo. Amonestado Barrios. Lo mismo Palmeira, ¿no? Pelota de Braida. Lo va persiguiendo Ronnie. Se la hizo rebotar. Busca Ríos. Braida otra vez. Allí se va encerrando Barrios. Va luchando Romagna. Lo tenías. Va Romagna. Va Romagna. Para Barreiro. La va sacando. En el segundo tiempo. Sí, ingresaron los dos. El otro que se retiró es el 19. Va sacando la pelota Aníbal Moreno. Cayó López. Allí Ríos. Para Eiro. Esta vez Naves. Allí la va estirando demasiado. El colombiano Ríos. Tres por la fecha uno de la fase de grupos. Ante Bolívar. Derrota 3-1. Palmeiras también. Perruz y encima. Ronnie Campi. Le dio Ríos. Rebota en Campi. Prefiere con Aníbal Moreno. Ríos. La apertura es para Garceloto Barreiro. La está buscando Ferreira. La pellizca Ríos. Luchando Ferreira. Gana Ríos. Allí. Naves. Otra vez con Ríos. Va el colombiano. Apertura para Piquerez. Va buscando la salida. Naves. Así se adelanta Ríos. Para Palmeiras. Toque de Moreno. Va para Ríos. Se desprende García. Se va adelantando. Ríos. Habilitado Ronnie. No pudo parar la pelota. La pelea por abajo era de Perruzzi. El toque de García. Allí va Ríos. Acá se viene Palmeiras otra vez. Hasta Luján. La pelota le va a quedar a Ríos. Ríos se acomoda. Atento Irala. Atento en la marca Airazo. Ríos. Morino. Da una mano. Diferencia. Va sacando Piquerez. Qué noche. Esta noche de Copa. Allí buscando Ríos. Va saliendo el colombiano. Lo suelta Airazo. Juega con López. Campi que va abajo. Lucha Perruzzi. A Piquerez. A Piquerez. Allí está Morino. Se va adelantando Ríos. Uno a uno está el encuentro. Estupendo. La mete Luján. No puede ir a Azo. Sí. Tapolón. Así estaba Gómez. ¿Cuánto va? 38 minutos y medio. Va buscando la pelota Ríos. Lo marca Irala. Todavía tiene intenciones de atacar. Sí, claro. Bueno, es que ahora están casi todos los titulares. De hoy por lo menos. Pelota para García. Allí va García. Va a centro. Campi. La pelota de Naves. Otra vez con Ríos. Se desprende López. Va buscando la pelota Ríos. Comienza con Aníbal. Ríos que quiere. Vareiro. Barrios. Señoras y señores. Allí hay para que no se incorpore. Terminó el partido. Señoras y señores.